Bueno, primero que nada, bienvenidos al webinar o sesión de atracción y retención de talento en la era digital. Y algo que es importante para nosotros es que conozcan a cada uno de nuestros panelistas el día de hoy y también para los nuevos que sepan quién es Book y por qué estamos haciendo este tipo de pláticas. Book es la plataforma integral que acompaña a todas las áreas de recursos humanos al logro de todo el recorrido como digamos del colaborador y sus procesos, desde el pago de nómina hasta su desarrollo profesional. ¿Qué es importante? Es que somos una plataforma all in one. ¿Por qué? Porque creemos que actualmente es lo que cualquier empresa necesita, dar un clic y tener todos los ramos dentro de recursos humanos. ¿Qué es esto? Desde la gestión, la potencia, el fortalecer y el atraer talento, que es justo lo que estamos buscando hoy que nos expliquen nuestros expertos que tenemos aquí conectados. En la parte de gestión tenemos la parte de gestión de personas, la parte de nómina, la firma electrónica y la gestión de como documentos, el control de asistencia. En la parte de potencia, de potencializar a nuestros empleados, está justo la gestión de desempeño y las capacitaciones. En la parte de fortalecer tenemos los beneficios, las encuestas, la comunicación y el reconocimiento. Y en la parte de atracción es justo la parte de selección y onboarding, que es donde vamos a enfatizar el día de hoy. Justo, bueno, primero lo más importante, presentar a nuestros ponentes. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Tenemos a Álvaro Ruiz, que es especialista en recruitment marketing en México y tiene más de seis años en la industria de headhunting, lo cual es increíble para el tema de atracción de talento. Él está, es súper apasionado por la digitalización de procesos y siempre está en búsqueda de resolver como problemas a través de la tecnología. Él nos visita desde la empresa que se llama talent.com, que es justo, bueno, él nos va a dar como un poquito más de información, pero creo que tiene como varios inputs que van a lograr tener como varios conocimientos y varios aspectos importantes de los cuales vamos a platicar. Por otro lado, tenemos a Juan Pablo, Juan Pablo Reinaud. Él es parte de, es director de atracción en L'Oreal, México. Lleva más de 15 años en recursos humanos de atracción de talento en empresas globales como Pfizer, Diallo y ahora L'Oreal. Entonces, primero que nada, agradecerles y obviamente abrirles a todos la posibilidad de comentar en el chat. Si quieren hacer cualquier pregunta, cualquier duda, por favor comenten ahí y vamos a estar respondiendo sus preguntas en tiempo y forma. Y pues me gustaría que además de las presentaciones que yo di, Álvaro y Juan Pablo puedan agregar algo adicional que quieran y pues arrancar, ¿no? Pues si quieres empiezo yo, Juan Pablo, pues por mi lado nada. Un placer estar aquí. Otro evento de BUC, una de las organizaciones que al final está haciendo más porque nos veamos un poco las caras la gente de HR aquí en México y creo que el tema de hoy es muy interesante en el sentido de pues ya el mundo ha cambiado, las organizaciones se están digitalizando y no solamente se están digitalizando los departamentos de ventas o departamentos de marketing, sino también los departamentos de HR y sobre todo la parte de reclutamiento y retención. Vamos a ver qué tipo de herramientas tecnológicas podemos utilizar, cómo hacerlo. También el candidato ya demanda otras cosas, ya no se queda con lo básico, ¿no? Y la verdad que un verdadero placer poder estar aquí pues con Juan Pablo, que le conozco personalmente y desde mi punto de vista es uno de los HR influencers más importantes que hay en México. Gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias a BUC por la invitación y le des gusto compartir. Creo que para que este webinar sea aún más rico, lo mejor que podemos esperar es sus preguntas, ¿no? Y toda la curiosidad que esto pueda despertar en ustedes. Creo que así será mucho más interactivo, entretenido y enriquecedor si lo hacemos todos. Pero bueno, encantado de estar aquí. Gracias Álvaro y gracias Daniela por la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Solo para dar como un pequeño vista de lo que vamos a estar revisando el día de hoy, obviamente con plática, debate y comentarios de ustedes, es justo esta parte como de las nuevas formas de atraer candidatos. Creo que es un aspecto súper importante debido al mundo tan ágil y tan dinámico que tenemos por el medio de la tecnología y los aceleradores que están hoy en día. El tema de Recruitment Marketing, en donde está nuestro experto Álvaro. Y la parte de cómo retener al talento en esta época de cambios constantes. Y aquí los cuatro puntos importantes como team building, mentoring empresarial, capacitaciones y reconocimiento laboral, que es justo como el fuerte y lo que nos va a estar explicando también Juan Pablo de este lado. Esperemos lo disfruten mucho y por favor no duden en escribirnos en caso de cualquier duda. Con gusto la resolveremos. Buenísimo, buenísimo. Pues simplemente para empezar, yo sí que quería mencionar a toda la audiencia que ya el proceso de reclutamiento, si se fijan, esto es un embudo de reclutamiento donde vemos lo que sería todo el funnel, se parece muchísimo a lo que sería el funnel de ventas de cualquier comercial. Cómo atraes tus leads, cómo atraes tus clientes, cuándo tienes la reunión, cómo consigues presentar el proyecto, el cierre de la oferta y luego el mantenimiento, el empezar a desarrollar ese proyecto. Por lo cual sería importante que si salimos con una idea importante de este webinar es que los departamentos de HR cada vez tienen que estar, tienen que ser más estratégicos y sobre todo tener una mentalidad más comercial, porque al final estamos vendiendo un producto a un candidato y ese candidato lo tiene que comprar y quedarse con nosotros durante un tiempo. Por eso, si dividimos el proceso de selección en cuatro partes, cómo podemos conseguir atraer candidatos mediante herramientas digitales a través de páginas de empleo, jobboarding, luego hablaremos un poquito más del recruitment marketing, redes sociales, cuál es nuestra marca empleadora. Hay empresas que tienen una muy buena marca empleadora en lo que sería la parte de referidos, pero si tú te metes a su página de carreras no aparece absolutamente nada, no aparece información. Ya las empresas están innovando mucho, añadiendo vídeos, añadiendo experiencias, abriendo un blog con los propios empleados. Luego, una vez conseguimos atraer, es decir, que esos candidatos apliquen con nosotros, que vengan hacia nosotros. Esto se denomina inbound recruitment, que el candidato venga, no que nosotros vayamos a por ellos. Ya empezamos el proceso de pre-screening, pues qué tipo de candidato nos sirve, qué tipo de candidato no nos sirve. Es muy importante tener en cuenta cómo descartamos a este candidato, porque el candidato que no nos sirve hoy, a lo mejor nos sirve dentro de un mes. Y importante también conocer, sobre todo en mercados muy cerrados, como puede llegar a ser el tecnológico, que entre ellos se hablan. Si tú das una mala candidate experience, os aseguro que es muy difícil que esos candidatos recomienden a un amigo trabajar con vosotros. Aquí, qué herramientas podemos utilizar, que las tiene Book, una TS, entrevistas en vídeo, test, gamificación, chatbot, cómo podemos interactuar con el candidato y sobre todo mantenerlo interesado en nuestra vacante, porque tenemos que entender que cuando un candidato en el mundo que vivimos está buscando un cambio, está en búsqueda activa, no está solo en un proceso de selección, se encuentra en varios. ¿Cómo podemos hacer para que elija el nuestro? Y tenerlo motivado. Segundo, ya la conversión. Tenemos que medir a través de each analytics cuánto tardamos en cada uno de nuestros procesos de selección, en cuáles nos tardamos más, en cuáles nos tardamos menos, dónde está el fallo, si el fallo está en la parte del sourcing, si el fallo está en el hiring manager que está entrevistando, que deja paralizados todos los candidatos y se tarda más de dos semanas en hacer la entrevista, en dos semanas ya el candidato está en otro proceso, se ha marchado. Y luego también, por lo que me estoy dando cuenta, ya las empresas están innovando mucho en lo que sería la parte de la carta oferta. La carta oferta tiene que ser una experiencia en sí. No sé, estoy seguro que todas las personas que estamos aquí hemos recibido carta ofertas, que es una hoja de Word, tu nombre, bienvenida a nuestra empresa, estas son tus prestaciones, cinco líneas, pendiente de tu firma aquí. Ya las empresas están elaborando una presentación de, oye, bienvenida a nuestra familia, esto es lo que harás en tus primeros tres meses, esto en tus seis, este es tu plan de carrera, aquí tienes todos tus beneficios, estamos innovando en estos otros, esperamos que te reúnas con nosotros, nada, sencillo, siete slides y al final la firma. Y luego, por último, ya todo lo que sería el proceso de onboarding, que vayamos un poco más adelante. No sé, Juan Pablo, si tú quieres añadir algo, porque sé que eres un experto en retención, pero vamos, llevas atrayendo candidatos y de una manera muy interesante toda tu vida. Sí, de hecho, mi trayectoria es 90% inclinada a la parte de atracción, ¿no? Obviamente la experiencia de retención es importante. Sin embargo, nada más complementar, creo que hay una parte que dijiste que me gustó y quiero comentar al respecto, que es ver qué candidatos nos sirven y qué candidatos no. Y creo que parte de lo que más ha cambiado hoy del proceso de selección, yo digo que es un proceso de selección en ambas vías, porque también creo que hay que entender qué tanto la empresa, ese cambio de mindset me parece súper importante, qué tanto la empresa le sirve al candidato. Creo que hoy nos seleccionamos mutuamente, a diferencia de cómo se hacía antes, donde la empresa era la decisión final. Perdón, esta vez dejó mi oficina y tengo un gato aquí, perdiendo con mi computadora, pero este, perdónenme, un poco necio el muchacho. Este, y les decía, entonces creo que yo siempre pienso, y esa es la idea que trato de transmitirle a mis equipos, que yo trabajo en L'Oreal, amo trabajar en L'Oreal, me parece una empresa con la Calva, lo sabe, estoy súper casado, pero hay 10 mil empresas que tienen muchas oportunidades y entonces creo que hay que quitarse de la mente esa idea de, ¿el candidato me sirve o no me sirve? Creo que sí me sirve o no me sirve, pero ¿qué tanto le sirvo yo? ¿Qué tanto le puedo aportar a su carrera? ¿Qué tanto la cultura que tengo hace sentido con él para que esta persona sea feliz en su trabajo? Porque yo creo que es, que la mejor forma de retener a un talento es tenerlo feliz, ¿no? Esa es una parte que me parece súper, súper importante. Coincido 100% en el tema del candidate experience, para mí es una obsesión, tenemos la fortuna de que L'Oreal México sea el primer lugar en esta, en este KPI tan importante a nivel mundial, porque para mí esa es donde empieza la reputación empresarial, ¿no? Donde te vuelves un employer of choice, es con la experiencia que le das a tus candidatos, entonces resaltar esos dos puntos, yo soy un convencido que los que hacemos atracción de talento cambiamos vidas, tenemos una parte un poquito romántica y poética, y créanme que soy una persona cercana al negocio y me gusta hablar de los números, de las ventas, de todo lo que hacemos en las compañías en las que he estado, sin embargo creo que no hay que perder que alguien que esté en un proceso de selección o está feliz en su trabajo, pero aquí le estás abriendo la expectativa de tener un trabajo mejor, un mejor ingreso, etcétera, o puede ser alguien que realmente está sufriendo después de varios meses de desempleo y está en una situación crítica, entonces creo que tenemos que ser como muy empáticos los que hacemos atracción de talento y entender que en diferentes escenarios unos mejores que otros o más positivos que otros, cambiamos vidas, y con eso cuidar la experiencia del candidato, para mí esos son dos temas a lo mejor no tan digitales y tecnológicos, más personales, pero me parece que se complementan y que a pesar de la aceleración y del momento que se vive donde todo es más tecnológico, más ágil, etcétera, no debemos perder esa sensibilización como personas de recursos humanos y sería todo lo que quería aportar, Álvaro, gracias. No, y en respuesta a lo que tú dices, yo también me he dado cuenta, actualmente al final, lo que ha mencionado Juan Pablo, nosotros hablamos de negocios, hablamos de números, hablamos de data, dentro de nuestras juntas de recursos humanos, ¿por qué no hablamos de esto con los candidatos? ¿Por qué no le puedes decir, oye, que sepas que estás entrando en una empresa cuyo sector aporta un 8% al PIB de México? Que sepas que nosotros hemos crecido este tanto por ciento en el año, que sepas que nuestros números son estos. Llegamos a las entrevistas, hoy me he encontrado con muchos reclutadores que llegan a la entrevista y lo primero que hacen es, venga, cuéntame de ti, quiero saber de ti, ¿qué hiciste en esta empresa? ¿Qué hiciste en esta otra? Hablamos muy poco de nuestro valor como compañía y a lo mejor hablamos de, no, pues tu experiencia como tu experiencia como candidato de aquí va a ser de esta y de esta manera, pero no hablamos de negocio, cada vez recursos humanos tiene que ser más estratégico, hablarle de negocio, mira, y ahí entras también en una conversación de igual a igual, mencionándole cifras, mencionándole cuánto hemos ganado en el 2021, a lo mejor respecto al 2022, respecto a 2021, porque pensad que si esta persona es un hiring, esta persona tú vas a tener que charlar con ella y vas a tener muchas veces a lo mejor utilizarlo como hiring manager y te tiene que ver de igual a igual, no como un departamento de servicios, sino como un departamento de estrategia. Y luego, por otro lado, Juan Pablo, aquí sí que quiero tu opinión, las compañías cada vez tienen que ser más atractivas, pero para todo lo que sería el ciclo de la vida de una persona, porque yo me he encontrado con muchas compañías que son muy atractivas para gente joven, gente que no tiene familia, sin responsabilidades, y otras que todo lo contrario, que dices, guau, para la gente joven llevan un ritmo muy lento, son muy burocráticas, pero una persona que ya venga más estructurada, que quiera tener una vida ordenada, tranquila y con unos buenos beneficios sociales, es súper atractiva. No sé, ¿ahí qué opinas tú? Totalmente, creo que parte de la estrategia en este tema es la flexibilidad en los beneficios. Creo que hoy es una tendencia, creo que todas las empresas deben empezar a sumarse a esta parte, porque justo, ¿no? Hay quien valora, antes, por ejemplo, las encuestas, las empresas que daban autos ejecutivos eran súper importantes para las personas, ¿no? Y hoy la gente dice, oye, ni coche quiero usar, mejor págame Uber, ¿no? Entonces, flexibilizar en decir, ok, elige coche o Uber, flexibilizar y decir fondo de ahorro cash, ¿no? O sea, generar esta cultura donde la gente pueda elegir sus beneficios, creo que es una tendencia y que poco a poco va a ser una necesidad primaria para todas las compañías. Justo, cuidando, tenemos, creo que hoy convergemos dentro de las organizaciones y convivimos muchas generaciones, ¿no? No me encanta el catalogar por generación, pero bueno, estamos de, simplemente en un mismo equipo tenemos dos o tres generaciones diferentes, todas con necesidades diferentes, ¿no? Yo el otro día con una niña y mi equipo discutí, platicábamos y le decían, yo vamos a tener mi coche y no olvidarme de pagar un coche, ¿no? Pero ella me decía, no, mi, si algún día me dan coche de empresa, preferiría que me dieran más días de vacaciones, ¿no? O que me lo dieran en cash o meterlo para mi ahorro, etcétera. Entonces creo que esa flexibilidad que tengamos en beneficios, en formas de trabajo, ¿no? Hay gente que el home office le acomoda, hay gente que el home office no le acomoda. Entonces tener ambas opciones y la posibilidad de la libre elección de los empleados, creo que es una tendencia, pero creo que está próximo a dejar de ser una tendencia de volverse un must have para todas las compañías. Literal, literal. De todo lo que sería, habéis visto aquí el funnel de reclutamiento, la búsqueda, la selección, cómo hacemos las entrevistas, cómo hacemos la contratación y luego sobre todo cómo retenemos. Si quieres puedes pasar a la siguiente diapositiva, Dani. Yo os quiero hablar de que al final, como se mencionó al principio, se están digitalizando todos los departamentos de recursos humanos. Todos tienen nuevas herramientas que al final la tecnología sirve para hacernos la vida un poco más fácil, más sencilla. Pero yo llevo más de seis años dedicando más reclutamiento, siempre he utilizado pues mismos canales, utilizas mucho LinkedIn, utilizas fuentes de empleo, pero ya tenemos que aprender que existen nuevos medios para atraer candidatos de una manera que no nos cueste esfuerzo, porque muchas veces la parte de lo que sería la atracción de talento del sursin, a ti te dicen no, es que necesitamos atraer más candidatos. Pues la primera respuesta que suele pensar una organización no, contratemos más recruiters. No, error. Invertamos en tecnología que nos puede traer esos candidatos y los recruiters que tenemos, que ya son buenos, que al final el trabajo de un recruiter es fidelizar al candidato, saber si esa persona vale o no vale y hacer un buen proceso de entrevista para tu organización, pueda pensar de una manera más estrategia. Lo que es el recruitment marketing es utilizar tecnología de marketing digital para atraer candidatos. ¿Qué tecnologías existen en marketing digital? Inmail marketing, campañas de media en Facebook, Google, Instagram. Si os habéis fijado, estoy seguro que muchos de vosotros que hacéis compras online, cualquier tipo de tienda, entras, no compras nada y qué casualidad que a los tres días te está saliendo un anuncio en Instagram de la misma ropa que no compraste. Esto también existe en reclutamiento y le sirve a los candidatos. Oye, mira esta oferta de empleo. Bueno, el primer día no te interesa. En marketing existe un concepto que se llama Attraction. El primer día tú ves el anuncio y no le haces caso, pero de repente tienes un mal día en tu trabajo por lo que sea, empiezas a interesarte o ves que el anuncio te sale de manera tan repetida. Eso es awareness, o sea, ponerte en la mente del consumidor o del candidato, que tu marca le suene. La primera pregunta que hace un recruiter muchas veces es, oye, te llamo de esta empresa. ¿La conoces? Muchas veces, salvo empresas tan conocidas como L'Oreal o que tienen un employer branding tan fuerte. El candidato te dice, no, imagínate que tú estás empezando tu propia startup de talent.com. Oye, ¿conoces talent.com? No, no me suena. Pero si tú has tenido una campaña de recruitment marketing antes, ya al menos me suena de algo, pero me puedes contar un poco más. ¿Qué hacéis? Esto lo hace la propia tecnología, awareness. Si tú mantienes tu mensaje, si tú mantienes tu anuncio, el candidato empieza a tener un interés. Así funcionamos los consumidores cuando queremos comprar cualquier tipo de cosa. Si los departamentos de ventas utilizan marketing para vender más, ¿por qué los departamentos de reclutamiento no utilizan marketing para vender más? Es decir, conseguir vender nuestra empresa a más candidatos. Generas el interés. Cuando generas el interés, la persona empieza a ver ofertas, empieza a ver ofertas, empieza a ver ofertas. A lo mejor no se inscribe, pero ya la vio. Tres días más tarde, una semana más tarde, aplica. Lo considera, lo habla con su esposa, lo piensa él sí mismo, pum, y aplica. Y ahí ya empieza toda la parte del recruitment. Pero sobre todo lo que quiero que entendáis de este webinar es que existe tecnología que hace toda la parte del sourcing para posicionarte en la mente del candidato para que llegue a tus aplicaciones, para que llegue a tu página de carreras y poder así mejorar lo que sería tu employer branding, que más empresas, que más candidatos te conozcan. ¿Vale? Y luego ya, pues, ya cuando tienes la aplicación, ya haces todo el proceso. ¿Qué ocurre? Muchas empresas no tienen una web de carreras. Aún a día de hoy en México se está trabajando con Excel, de ahí vas organizando todos los candidatos que te van llegando. Y esto te agiliza mucho la vida. O sea, es una inversión que realmente te sirve si tienes que contratar gente. Y sobre todo, generar base de datos. Algo muy importante es que cada vez más los ATS, como el de Book, están implementando inteligencia artificial para que dentro de tu base de datos de candidatos tú pongas una serie de keywords y te salgan todos los currículums que tienen esas keywords. Incluso por porcentaje de matching con tu oferta. Hay candidatos que cuadran un 80% con tu oferta, otros un 95, otros un 99, otros 50. Y eso te permite, otra vez, ahorrarte tiempo en labores operativas para que tú puedas dedicarte a la parte estratégica, a ver qué nuevas estrategias de reclutamiento tengo que tener. Hablar con los hiring managers para entender bien sus necesidades. A explorar otras estrategias, a lo mejor, de retención de talento. Mirar cómo estamos haciendo nuestra marca empleadora. Pensar en el employee value proposition para cada uno de los departamentos que tenemos. El recruitment market, hay mucha tecnología detrás, pero sobre todo este webinar es para que penséis y que se entendáis lo que es. Porque esta tendencia del recruitment marketing ya es muy fuerte en Estados Unidos y en Europa y en Latinoamérica está recién aterrizando. Por lo cual aquellas empresas que lo utilicen están en un blue ocean donde el resto de competidores no lo está haciendo. Por lo cual hay más candidatos que pueden atraer. Y justamente hay muy pocos directores de recursos humanos que saben lo que es el recruitment marketing y Juan Pablo es uno de ellos que sí sabe. Antes de conocernos ya me mencionó, ya sé lo que es, lo he visto en París, tal. Entonces, no sé, Juan Pablo, ¿quieres darme un poco tu opinión de este tema? Pues para mí, otra vez, ¿no? Son de estas tendencias que se vuelven cada vez más necesarias. Creo que no es algo nuevo, creo que es algo que está verde todavía en Latinoamérica, pero yo me acuerdo que hace unos ocho o diez años se empezaba a hablar del recruitment marketing. Creo que a veces hay un temor por despersonalizar el reclutamiento y creo que esto no es algo que despersonalice, creo que es algo que agiliza, que digitaliza y como decía al principio del webinar Álvaro, hoy todo se tiene que digitalizar, ¿no? Y entonces creo que este tipo de herramientas nos ayuda a las personas que hacemos atracción de talento a ser más estratégicas, ¿no? A podernos realmente convertir en esos business partners para el negocio, para nuestros propios HRVPs y poder acompañarlos en sus necesidades como tal de negocio, ¿no? Y poder caminar con ellos de la mano y ser este apoyo en cuestión de reclutamiento, porque hay una tecnología que el trabajo que antes nos quitaba horas, hoy nos va a ayudar a poder enfocarnos en lo que es realmente importante. No porque esto no lo sea, pero a veces son muchas horas invertidas que te quitan la oportunidad de ser realmente esa figura estratégica, que para mí hoy en día, por eso es que llevo tantos años haciéndolo, atracción de talento cada vez se vuelve una función mucho más estratégica y menos operativa. Entonces para mí este tipo de herramientas son de esos como peace of mind, ¿no? Como esta parte que te deja recargarte en algo, en una herramienta en este caso, para poder decir, ok, esto está funcionando solito, obviamente hay que dar seguimiento y estar al pendiente y demás, pero yo estoy enfocado en lo que puedo hacer para enriquecer mi día a día, ¿no? Entonces para mí es algo que, nuevamente no quiero ser tan redundante, pero poco a poco esto va a ser algo que todas las empresas vamos a querer implementar. Totalmente de acuerdo. Mil gracias a los dos por estos puntos. Justo en el chat nos acaban de poner una pregunta que va con mucha relevancia a esto que estamos platicando. Abraham Elías nos pregunta, ¿qué pasa cuando tienes mucha flexibilidad, pero los empleados ya no son altamente productivos? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si quieres empiezo, Álvaro, ¿estás ok? Perfecto. Yo creo, y creo que son pruebas, y no hablo solo de L'Oreal, con muchos colegas que he hablado de diferentes empresas, de todo tipo de empresas, etcétera. Creo que la pandemia nos dejó como aprendizaje que los profesionales en México somos lo suficientemente maduros, lo suficientemente éticos, lo suficientemente profesionales en su mayoría. Habrá excepciones, pero para tomar una decisión diferente creo que habría que tener un número importante de casos, ¿no? Que el home office y la flexibilidad y el no estar encima de nuestra gente y dar todavía más libertad para trabajar y confiar, a la gente le sentó bien, ¿no? O sea, creo que no hay mejor escenario para un profesional para desarrollarse que un escenario donde sabe que la gente confía, que su jefe no está encima de él, que se administra por resultados, que lo que nos preocupa es la entrega final, ¿no? Creo que dentro de un marco ético y un marco legal, este, que ellos puedan diseñar sus propias jugadas, que ellos puedan diseñar sus propias carreras, tener esta libertad que la pandemia paradójicamente al tenernos encerrados en nuestras casas nos dio la oportunidad de ser más libres de nuestra vida laboral. Para mí, para mí, y no es que, sé que tal vez no estoy contestando la pregunta, pero para mí al contrario, para mí esta flexibilidad lo que nos dio fue un mayor compromiso, un mayor engagement, un mayor, mejores resultados. A L'Oreal México en la pandemia tuvo los mejores resultados de los últimos 25 años. Es realmente impresionante y para mí, yo creo ciegamente en la confianza en el empleado y en la flexibilidad como una herramienta ni siquiera de doble filo, sino como una herramienta de, de engagement para los, para la, para los colegas, ¿no? Por otro lado, creo que si hay casos como estos, pues a lo mejor había que regresar al proceso de selección y a la toma de decisiones de las personas que se reclutaron, porque creo que no es un tema de la flexibilidad, sino un tema de particular de ciertas personas que, que a lo mejor sus, sus intereses y su, y tal vez hasta sus necesidades profesionales van hacia su sentido, pero creo que la flexibilidad, por el contrario, es una herramienta que fortaleció el, el compromiso de las personas con las organizaciones. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y me encanta cuando, cuando la gente habla de productividad, porque dices, no, es que, la pregunta, voy a volver a reformularla, ¿qué pasa cuando tienes mucha flexibilidad? Pero los empleados ya no son altamente productivos. La productividad no únicamente depende de la flexibilidad, y es que la flexibilidad te consigue engagement, hay que revisar absolutamente todo para ver por qué no se está haciendo tan, tan productivo. Antes sí, hubo un momento durante, cuando había flexibilidad que sí se estaba haciendo altamente productivo y ahora no, ¿qué está ocurriendo? Está, hay una situación del mercado, ¿qué está pasando con ese equipo? ¿Qué está pasando con su líder? Hay muchos factores que afectan a la productividad y uno como líder tiene que analizarlos todos y ver si el que realmente falla es la flexibilidad, pero si estoy 99.9% convencido de que si los analizas todos, no creo que justo la parte de flexibilidad sea el que sea determinante para que tu equipo no sea altamente productivo. No sé si hemos respondido ahí un poco a tu pregunta, Abraham. Y si no, pues oye, si tenéis más preguntas, id poniéndolas por el chat. Por nuestro lado, yo creo que ya sí que podemos invertir un poco en la, por mi parte, recruitment marketing ya está, por si queréis, ya podemos empezar con la parte de retención de talento. Buenísimo. Perfecto. En justo esta parte de cómo retener talento en esta época de cambios constantes, tenemos cuatro puntos importantes que, Juan Pablo, no sé en cuál te gustaría empezar o empatizar o cómo te gustaría que fuera la dinámica. Aquí estamos todo oídos. Perfecto. Pues creo que, gracias, Daniel, primero que nada. Creo que en la retención del talento hoy en día habla de los cambios, ¿no? Para mí, hoy la mayoría de las personas, sea la generación que sea, lo que estamos es sabidos de crecimiento y oportunidades, ¿no? O sea, creo que el reconocimiento genial, ¿no? Y creo que a todos nos viene bien una palmadita y un bien hecho, pero al final de cuentas, después de diez bien hechos y no pasa nada conmigo, empiezo a ver a otro lado, ¿no? Creo que esa es la realidad. Por más amor que se le tenga a una compañía, por más compromiso y fit que tengamos con lo que hacemos y con la cultura en la que estamos. Creo que al final, después de diez reconocimientos y no pasa nada en mi carrera, voy a volver a ver a otro lado. Entonces, para mí, hablamos de constantes cambios, ¿no? De una época de cambios constantes y creo que tenemos que estar acostumbrados a eso, que hoy el engagement y la retención va más en generar oportunidades, apostar por el talento joven, pensar que nadie quiere estar en el mismo puesto seis, siete años, ¿no? Y que a lo mejor quien quiere estar seis, siete años en el puesto, pues no es la persona que finalmente tiene esta ambición de crecer y de desarrollarse, pero para mí es un tema justo de cambios, de estar dispuestos a correr riesgos, de estar dispuestos a apostar por el potencial más allá de la experiencia. Tenemos casos, algo que a mí me encanta de L'Oreal, ¿no? Una muy querida amiga que es directora de Recursos Humanos para la División de Cosmética Activa. Antes de esto era directora de Learning and Transformation y antes de esto empezó como directora para Lancome, que es nuestra marca más importante de la División de Lujo. Entonces, imagínense el cambio de hacer marketing toda su vida, previamente Coca-Cola, previamente, me parece que en Unilever, etcétera, y de repente un día decir, lo mío es la gente, quiero estar cerca de la gente, quiero ayudar a transformar la vida y las queridas de la gente, y que L'Oreal diga, nunca lo has hecho, pero tienes todo el potencial y las competencias necesarias, aviéntate y nosotros te ponemos el escenario para que lo hagas. Entonces, creo que eso es lo que hoy, y no, no, obviamente estoy en L'Oreal y hablo de esto, pero creo que a mí entender y habiendo platicado con otros colegas, creo que eso es hoy el factor de retención más importante, las oportunidades. Una empresa que no da oportunidades, una empresa que sigue manejando los dedazos, los amiguismos, que las competencias no es lo principal para tomar una decisión y la trayectoria ni los resultados, me parece que está años luz atrás de lo que hoy la gente quiere y seguramente recostará más trabajo, ¿no? Para mí, entonces, el reconocimiento basado en oportunidades, para mí sería el top de las, de estas estrategias para retención. Obviamente, tener un buen team building o un buen onboarding, que conozcas bien a tus stakeholders, que sepas con quiénes son estas personas, con quien tienes que tener una relación más cercana, más estratégica, etcétera, ¿no? Y hablando de mentoring y capacitaciones, los sumaría a la parte de las oportunidades, ¿no? O sea, yo quiero tener oportunidades y tengo que construir el camino para obtenerlas, no llegan de la nada, ¿no? Y no nacemos todos sabiendo todo. Entonces, ¿qué le doy a mi colaborador? ¿Cómo hago este coaching, este mentoring para fortalecerlo, para desarrollarlo, para que desarrolle, ¿no? Y genere nuevas habilidades que lo lleven a su siguiente paso. Y las capacitaciones, pues, van de la mano, ¿no? O sea, hay capacitaciones técnicas, a lo mejor algunas más hacia los hard skills, las otras a los soft skills. Hoy, el digital offskilling es un must en todas las compañías y para mí, todo se basa en poner el escenario ideal para que el colaborador pueda desarrollar su potencial a un 110% y con base en eso, poder ofrecerle esas oportunidades. Las oportunidades no van a llegar solas, tienen que ser trabajadas y entonces, generar estas oportunidades y crear el camino para que el empleado que quiera y así lo desee pueda poner su 110% y llegar a sus siguientes pasos y obtener estas oportunidades que se desean. Para mí es, lo estoy resumiendo todos los puntos que pones en el slide, todos son importantes, pero para mí van hacia eso, hacia la generación de oportunidades internas para que la gente quiera quedarse porque ahí va a crecer. Yo soy una persona, por ejemplo, que me cambié mucho de trabajo, ¿no? Entonces, no, posiblemente no sea un buen ejemplo para mis empresas, hablando de retención en un principio. Y hoy L'Oreal, después de tres años, Álvaro lo sabe, me está dando una oportunidad. Yo termino mañana mi función como director de atracción de talento de L'Oreal México y en un par de semanas más, tal vez un mes, estaré viajando al corporativo a París como en una nueva posición, una asignación internacional como director global de atracción de talento para dos de nuestras cuatro unidades de negocio. Y sí, definitivamente, ¿por qué me ha gustado más L'Oreal? Porque me ha dado el escenario, el exposure, las capacitaciones, el onboarding y este engagement para ponerme el escenario para algo que yo había buscado muchos años, que es una oportunidad internacional. Entonces, más allá de mi experiencia personal, les comparto por qué crean que las oportunidades son la mejor manera de tener comprometidos a nuestros compañeros. Creo que eso es un ejemplo que les puedo dar debido a vos y que me está pasando lifetime, ¿no? Entonces, para mí esto es lo más importante en la retención. Yo, para que todos lo sepáis, yo conozco a Juan Pablo porque desde talent.com vamos a lanzar como una serie de entrevistas, sobre todo a los HR influencers más importantes de México y muchas veces me he encontrado que hay muchos casos de posiciones altamente ejecutivas de gente de otros países que viene a México para tomar esa posición. Y Juan Pablo es un ejemplo de persona de México que tiene la cultura de aquí, que ha conseguido que L'Oreal México sea a nivel mundial dentro de L'Oreal la mejor en temas de candidate experience y ahora le mandan a París para dirigir toda esta parte de dirección de talento de dos divisiones a nivel global. Entonces, yo antes de continuar la charla, la verdad, muchas felicidades, Juan Pablo, te lo he dicho. Creo que tenemos mucha suerte de tenerte en este webinar. Estoy seguro de que te va a ir muy bien en París. Y respecto a lo que estábamos mencionando, totalmente. Totalmente. Al final, para conseguir retener ese talento tienes que crear oportunidades, pero que esas oportunidades sean archivevos, es decir, que sean realmente posibles alcanzarlas porque si no, entonces empiezas a jugar con otra cosa que es la frustración. Cuando te ponen metas tan, tan, tan altas para conseguir esa promoción que dices, es imposible llegar. Es imposible llegar y esto me está frustrando y al final tenemos que entender que muchas veces nuestro trabajo es una parte muy importante de nuestra vida y esto nos puede llegar a afectar a otras partes de nuestra vida personal. Por eso también se está invirtiendo mucho en lo que es la parte de salud mental dentro de las organizaciones. Otro tema, herramientas tecnológicas que además creo que Bug lo tiene, es el tema de cómo conseguir la retención, hacer análisis de cómo están las personas dentro de nuestra organización, hacer clics de reconocimiento de, oye, muy buen trabajo, y eso te genera como una serie de beneficios porque lo que decía Juan Pablo, la palmadita en la espalda sí está muy bien, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? Porque yo estoy dando el 100%. Otra cosa que me ha gustado mucho también de lo que dice Juan Pablo es el digital upskilling. No sé si nuestra audiencia lo tiene claro lo que es esto, al final tenemos habilidades hard, habilidades soft, y luego están dentro de esas habilidades digitales que pueden ser tanto hard como soft y las empresas tienen que reforzar ¿para qué? Para que seamos más ágiles de cara a futuro, para que podamos invertir mejor nuestro tiempo y eso es algo que es una tendencia, sí, sí, claro que sí. Y luego a nivel de capacitaciones, Juan Pablo, ¿tú qué opines de todas estas empresas que ahora están con el tema de e-learning? Como yo que sé, LinkedIn Learning, Ubits, Creana, la verdad que ya hay una oferta muy fuerte, ¿no? En este sentido, más luego las propias empresas que hacen su propia formación interna. Me parece, justo hablando de estos escenarios, ¿no? Ahí están puestos y es, ¿qué colaborador se quiere comer el mundo y capacitarse y entrenarse? Nosotros este año arrancamos con LinkedIn Learning, y en verdad, y es una joya, hay de todo, todo es claro, Creana está haciendo muy bien las cosas, digo, en general, más hablar de las marcas, me parece que va un poquito de lo que decía, ¿no? La capacitación, ¿de qué me sirve? Para aprender, pero sobre todo para aprender a desarrollar lo que necesito para lo que quiero después, ¿no? Entonces, me parece que son herramientas que ojalá pronto se dejen de platicar, como lo estamos hablando tú y yo, como algo extraordinario y novedoso, sino como algo que está en todas las compañías, ¿no? Tal cual. Muchas veces, yo he hablado con gente que trabaja en este tipo de plataformas y dicen, muchas veces, el mayor problema que tenemos no es ni la parte técnica de la implementación, es que los empleados les motive estudiarlo. Es decir, que a los empleados les motive hacer esos cursos, que ya que tienen la oferta ahí, que tengan parte de su tiempo en hacerlos. Muchas organizaciones lo que hacen es, ¿quieres promocionar al siguiente nivel? Necesito que te certifiques en estos 10 cursos de LinkedIn Learning, por ejemplo, y luego ya tendremos una entrevista para ver si te pasamos a la siguiente fase. Me preguntaba por aquí, por el chat, Mariana Moncada, ¿cuáles son las soft skills digitales? Pues mira, yo te diría dos fundamentales. La primera, Agile Mindset. ¿Qué es la metodología Agile? ¿Cómo podemos tomar decisiones? ¿Cómo podemos involucrar a varios departamentos para tomar esa decisión? Trabajar, pues, con Kanban o con Scrum. Ese tipo de metodologías de trabajo Agile no son típicas únicamente de los departamentos de software dentro de las empresas. Ya los departamentos de recursos humanos lo están haciendo. He encontrado con empresas que llegas allí y tienen su pizarra con los posis del to-do, el doing y el don. O sea, ya para irte organizando. Y luego, otra fundamental es no tener miedo. No tener miedo a lo nuevo. Porque muchas organizaciones dicen, uf, esto de la tecnología nos va a llevar mucho tiempo, llevamos haciéndolo así años, vamos a seguir así. Obviamente, si lo estás haciendo así, es porque funciona. Lo que te sirve para la tecnología es para ahorrarte tiempo. Porque si tú implementas estas habilidades dentro de la organización, a lo mejor no en un mes, no en tres meses, no en seis meses, pero al año ya los procesos van a ser mucho más rápidos. Por lo cual vas a tener una ventaja competitiva respecto al mercado. No sé si... Yo creo que ya sería buen momento, ¿no? Para las preguntas. ¿O qué opinas? No sé si quieras añadir algo más, Juan Pablo. Adelante, adelante las preguntas. Creo que sí, ya aprovechemos estos 15 minutos para poder responder lo que haya de curiosidad de nuestros invitados. Tenemos una pregunta de este lado, de Fernanda. Dice, ¿creen que se deban considerar estrategias o approaches diferentes de retención y atracción dependiendo de la generación a la que pertenece cada colaborador? Esto considerando que lo que busca de una empresa, alguien de generación Z, baby boomer, puede ser diferente. O sea, como adaptarlo a diferentes generaciones. ¿Quieres empezar tú, Juan Pablo? ¿Quieres adelante o como tú me digas? ¿Voy? Sí, sí, por favor. Para mí sí. O sea, para mí cada candidato tienes que encontrar su interés y su... individualidad, ¿no? En qué es lo que quiere. Evidentemente, generacionalmente, como decíamos hace rato, tenemos intereses diferentes. Hablabas hace rato de la parte de los beneficios y la cultura y demás, pero definitivamente nuestro approach tiene que cambiar, ¿no? A una persona que a lo mejor está en sus cincuentas, pensando más en un futuro estable, en su próximo retiro de director. 15 años todavía faltan muy buenos, pero que estamos ya... y no estamos empezando nuestra carrera y queremos algo más de estabilidad, a lo mejor diferente tipo de dinamismo, etcétera. Creo que el approach debe ser diferente. Creo que el qué... el cómo vendemos la compañía, el cómo... vender obviamente con facts reales, ¿no? Pero casos de éxito de personas que se están retirando y, por otro lado, el recién egresado que se quiere comer el mundo y que lo que le interesa es tener una aceleración en su carrera y entonces también poderle compartir esos ejemplos de cosas reales que pasan en nuestras compañías para poderles decir este es el lugar indicado para cualquiera de tus intereses. Me parece que es súper importante. Y también ser muy honestos, ¿no? Hay empresas que son más tradicionales a lo mejor, ¿no? Y entonces un crecimiento acelerado no va a pasar. Y entonces ser honesto de decir entiendo tus intereses, pero creo que aquí no es. Por más que sea el mejor talento y lo queramos atraer, creo que es muy válido, muy ético y muy honesto decir me encantó tu perfil, pero por aquí no es, ¿no? Entonces más sea de la generación, creo que esa transparencia del poder tener ejemplos claros de que realmente estos intereses se van a cubrir dentro de la organización definitivamente sí hace que la estrategia de atracción sea diferente si estoy buscando a una persona como yo, que soy generación X, como Álvaro, que es millennial, como algunos seguramente de ustedes, centenials o generación Z, definitivamente como el interés es diferente, como las necesidades son diferentes, tenemos que ser flexibles también en la forma en la que nos acercamos a nuestros candidatos. Totalmente. Y ahí Fer, yo si me dejas añadirte algo más. Existe un concepto que se llama Employee Value Proposition, es decir, la propuesta de valor que le damos a nuestros empleados para también cómo captarlos y luego cómo difundir nuestra marca empleadora para aproximarse a ese talento. No solamente hay que tener en cuenta, o no solo te diría que hay que tener en cuenta el tema de la edad, de a qué generación perteneces, sino también el rol al cual vas a aplicar. Me he encontrado con empresas con una marca empleadora muy fuerte, pero muy fuerte para un sector en concreto, de decir, oye, publico una posición de marketing y te aseguro que recibo más de 200 candidatos en 3 horas, pero publico una posición de IT y no recibo ni 3, y hay veces que es porque o no les presento unos beneficios sociales atractivos para ellos, o ni siquiera saben lo atractivo que soy porque no he generado una propuesta de valor para ese equipo. Entonces, ¿cómo puedo aproximarme a ellos? ¿Cómo les puedo decir que trabajo con esta tecnología, que utilizo este cloud, que nuestro líder de la parte de data es esta persona que viene de estas dos startups que ahora son un unicornio? ¿Cómo podemos hacer esa estrategia para atraerlo? Entonces, yo te diría, sí, tener en cuenta la generación a cuál pertenece, pero también, muy importante, tener en cuenta el departamento o el tipo de posición que tú quieres atraer. No son todas iguales. Y no a todo el mundo le interesa lo mismo. A lo mejor, pues lo que decía Juan Pablo, hay perfiles de ventas que quieren Uber o quieren coche, pero a lo mejor a una persona de IT eso le da igual. Lo que quiere es un buen trabajo remoto. Y una pregunta que te hacen los de IT es, ¿qué ordenador voy a tener? Fíjate, ¿qué ordenador voy a tener? ¿Qué sistema? ¿Me vais a poner una silla súper cómoda en mi casa? ¿Puedo trabajar 100% remoto? ¿Puedo compatibilizar este trabajo con otra actividad que yo tengo, con un proyecto propio que yo tengo? Porque como estoy en IT, estoy trabajando para una empresa estadounidense, no puedo. ¿Cómo puedo crecer aquí? ¿Qué plan de carrera tengo? Y sobre todo, también otra cosa que decía Juan Pablo, muy importante, alineación de expectativas. De expectativas con el candidato, porque uno tiene que tener en cuenta, sea el mejor talento del mundo, esa persona cuando tú la afiches, los primeros seis meses, te está haciendo perder dinero a tu empresa. Si no consigues que esa persona aguante más de seis meses y te rechaza antes, es un mal proceso de selección. Y eso fue, y normalmente la gente que se va antes de los seis es porque no hubo una alineación de expectativas, una de las dos partes se sintió engañada, yo venía de este background y de repente me estás pidiendo hacer otra cosa, yo ahí sí que te digo, final, respuesta final, sí hay que tener en cuenta la generación, pero muy importante también, la posición para la cual tú estás reclutando. Y eso, ¿cómo generas una propuesta de valor en función de la posición? Te levantas de tu escritorio y vas a hablar con ese equipo. Voy a poner el ejemplo del equipo de IT. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en L'Oreal? Ok, cuéntamelo. Vale, vale. ¿Qué es lo que te hace estar aquí? Porque estoy seguro de que recibes más de 10 ofertas al día. ¿Qué te hace estar aquí? Vale, pues esto es lo que yo como recruiter voy a mencionar en mis entrevistas porque tengo mucha más posibilidad de conseguir el cierre. No sé, ya es todo. Buenísimo. No, creo que contestan súper bien a la pregunta de Fernanda y se nos quedó una pendiente hablando del tema de los soft skills digitales. Él pregunta que si ser autodidacta se considera una de estas soft skills. Ahí yo te doy mi opinión primero, Juan Pablo, si no te importa. No, no es digital. No es digital porque tú tienes que intentar dentro de toda tu organización tienes perfiles que trabajan con un ordenador todo el día, tienes perfiles que tienen que estar en la calle, tienes perfiles que están en la fábrica, tienes todo tipo de perfil y esa es una soft skills que tú tienes que potenciar al máximo cada persona en función del departamento que ocupe. Entonces yo no lo vería como un soft skills digital. Un soft skills digital es no tener miedo a la tecnología. Haber estudiado, como yo, derecho de administración de empresas que no tienen nada que ver con tecnología, pero ser curioso para saber lo que es una base de datos SQL que es una base de datos MongoDB, que es un archivo HTML, cómo lo puedo indexar con mi sistema. O sea, no tener miedo a hablar de estos términos y no tener miedo a preguntar oye, ¿qué es esto? No lo entiendo. Oye, ¿qué es esta tecnología? No entiendo realmente qué es lo que hace. Yo me he encontrado con muchas empresas que la gente de recursos humanos no sabe lo que es una ATS. Me imagino que vosotros de Book también vais muchas veces que es un Human Capital Management. No sé qué es esto y no pasa nada por preguntar. Estamos todos para aprender. Entonces, desde mi punto de vista, no, el autoaprendizaje no es una soft skill digital, es una soft skill. No sé, Juan Pablo, ¿tú qué opinas? Totalmente. O sea, la verdad es que no tengo nada que agregar, solo que me parece incluso una soft skill indispensable para cualquier colaborador, ¿no? O sea, súper importante, pero no digital. Coincido. Buenísimo. De acuerdo. Hablando del tema justo digital, ¿creen que sea importante que una empresa dé a conocer sus vacantes en redes sociales? Esto considerando que pueden ser muchas y que se puede interpretar con un aspecto de rotación o de falta de retención. Pregunta un asistente. Juan Pablo, ¿quieres responder? Ok. Pues para mí, entiendo el punto y me parece muy que pones un poquito el dedo en la llaga sobre cómo se puede tomar, pero también se habla de oportunidades, ¿no? O sea, creo que es difícil saber por qué se están abriendo las posiciones, ¿no? Por ejemplo, posiciones digitales crecimos en un 40% de nuestra estructura digital los últimos dos años, ¿no? Entonces, sí, hubo muchas, pero el 90% de ellas fueron porque la estructura crecía por las necesidades y la transformación digital, ¿no? Me parece que es importante, pero ahí también es importante manejar las expectativas porque, siendo muy honesto, creo que no hay una cultura de búsqueda de empleo, ¿no? Entonces, de repente pones una posición, no sé, de head de marketing digital y te llega un abogado sin experiencia o un psicólogo sin experiencia en digital interesado en una posición de recursos humanos. Entonces, es delicado cuidar ahí la experiencia del candidato porque de dos mil, tres mil currículums que llegan, la verdad es que no le vas a poder hablar a todos, ¿no? Y entonces te enfocas en los 20, 30 que son realmente para la posición. Creo que el riesgo, más allá de hablar de retención, de falta de retención y rotación, que es muy buen punto, está también en la experiencia que le puedes dar al candidato. Creo que ahí hay que tener mucho cuidado en el manejo de las redes y la publicación de vacantes porque me pasa mucho, ¿no? Que pongo en LinkedIn o comparto lo de mi equipo de oportunidad, tal, y me buscan 100 personas sin exagerar para pedirme una oportunidad en L'Oreal que no tiene que ver con esta posición. Uno trata de responder la mayoría de mensajes posibles, trata de entender y hacer esta empatía con la gente que está buscando empleo, pero también hay que entender que la posición que se está publicando es una y que nos vamos a enfocar a los candidatos que tienen esta parte. Entonces, creo que hay un riesgo sí en la rotación, sí en la falta de engagement o de retención, pero sobre todo en esta parte de la experiencia del candidato y este boca a boca que decía Álvaro hace un momento, de aplicar a L'Oreal, le escribí al director de reacción de talento y me dijo y solo me mandó a su link de carreras para que viera las otras oportunidades. Entonces, me pasa mucho creo que es un riesgo porque habla de la reputación y entonces sí, creo que hay que seguirlo haciendo, intentar y poco a poco buscar la manera de que tenga el impacto y el mensaje que deseamos y también hablar con los candidatos transparentemente de cuál es nuestra función y en qué nos enfocamos en el día a día los equipos de AT. La verdad que ahí totalmente y vuelvo a repetir, ahí está la tecnología, ya existen robots que cuando tú te mandan si tú en lugar de hacer lo que estás diciendo que te escribes ahí a Juan Pablo de oye, no, te escribes a la oferta y al final dentro de la propia tecnología te puede llegar un mensaje automatizado de esto lo hace mucho Google, muchas gracias por inscribirte con nosotros, ahora mismo no eres el perfil indicado o tú verás a nivel de la comunicación cómo lo haces, pero te agradecemos tu oportunidad, te tenemos en cuenta, eso es súper importante tener algún tipo de tecnología para poder responder a todos los candidatos que aplican o que cuando tú cierres la vacante les llegue un email a todos aquellos candidatos que se inscribieron porque no pudiste revisar todos los currículums. Otra cosa que mencionas, creo que hemos mencionado al principio Recursos Humanos es un departamento estratégico que tiene que saber de ventas, tiene que saber de marketing, de entender cómo que es un inbound, que es un lead, que es un CPC, que es un CPA, pero es que también tiene que ser un buen comunicador y Juan Pablo ha empezado diciendo de comunica por qué estás haciendo ese post, estamos creciendo o nuestras necesidades de negocio han aumentado, por eso estamos publicando un 40% de las vacantes más, tienes que ser un buen comunicador sobre todo para que cuando publiques esa posición en redes sociales se te inscriba gente y no perciban ese mensaje que tú dices de es que puede ser un aspecto de rotación o de, ¿cómo era? de rotación o algo o como que necesito la posición o de inestabilidad. Como de falta de retención, exacto. Buenísimo, pues tenemos espacio para una última pregunta, no sé si alguien más tenga alguna duda y si no tenemos un tema de cierre. Vamos a dar un minutito. me parece que ya son todas. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a los dos por su tiempo, por el espacio, por haber respondido a todas estas dudas. Ah, bueno, llegó una última, ¿tenemos tiempo? Sí, por mi lado sí. Buenísimo. ¿Qué temas básicos consideran que debe tomarse en cuenta al hacer un onboarding a un nuevo ingreso? ¿Lo puedes repetir, perdón? Sí, claro. ¿Qué temas básicos consideran que deben tomarse en cuenta al hacer un onboarding a un nuevo ingreso? Yo voy a mencionar uno, si no te importa, Juan Pablo, y luego tú ya menciones a todos los demás porque tienes bastante experiencia en esto. Para mí, el tema fundamental del onboarding son las personas y la alineación de expectativas, es decir, conocer a tu equipo, conocer a tu jefe, sentirte parte de ese nuevo equipo porque estás saliendo de una zona de confort, de un trabajo donde ya conocías a todo el mundo, donde te sentías a gusto por un cambio que cualquier tipo de cambio te genera un riesgo y lo más importante y se denota cuando la gente tiene una mayor productividad es cuando trabaja a gusto y tú trabajas a gusto cuando estás rodeado de personas con las que te sientes bien. Entonces, el onboarding, oye, te presento tu equipo y no solamente a nivel profesional, te presento tu equipo, es Álvaro, le gusta salir a correr, que sepas que puedes hacer este tipo de planes con él, no sé qué, tal, y hacer algo como para reunirlos y luego también mucha sesión semanal a lo mejor de gestión de expectativas. Mira, esto es lo que espero en tu primera semana, esto es lo que espero en tu primer mes, esto es lo que espero en tus primeros tres meses y ser consecuente con eso y yo ya ahí termino. No quiero ser redundante, creo que además del equipo y los jefes suele aumentar agregar que igual de importante me parece conocer a tus stakeholders, ¿no? La relación con la gente y las relaciones humanas me siguen pareciendo algo clave para el desarrollo profesional de las personas, entonces agregaría eso y además sí, y la transparencia, o sea, puedes tener el mejor onboarding si no alineas expectativas con transparencia, por más engagement que quieras hacer sobre la marcha, creo que va a fallar. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, es un gusto tenerlos por acá, un gusto, Juan Pablo, Álvaro, muchas gracias y Juan Pablo, muchísimo éxito en tu nueva posición, estamos seguros que te va a ir excelente y pues nada, agradecerles a todos y los esperamos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un gusto. Bye.